¡Hola amigos del canal Random! Hoy os traemos una película que nos habéis pedido muchísimas veces en los comentarios Wolverine Immortal ¡Dentro vídeo! Nos encontramos en Nagasaki, los japoneses ante el ataque norteamericano liberan a todos los prisioneros Y para liberar a Wolverine corta una gruesa cadena de acero con un golpe de una katana ¿La katana es de adamantium o qué? Lo de Nagasaki era un sueño y vemos que Wolverine tiene aspecto de vagabundo y vive en las montañas De repente aparece un oso al que detecta por su gruñido ¿Pero no tenías un super olfato capaz de detectar a un animal? ¿Y por qué tenemos que ver al oso mear? ¿Por qué? ¡Enfermo! Los cazadores han atacado al oso amigo de Wolverine y este se lo encuentra moribundo ¿Para qué no sufra? ¡Le clava las garras en el cuello! ¡En el cuello! ¿Por qué no se las clavas en la cabeza para que se muera al momento? ¡Que son de adamantium! ¡Hostias! Wolverine va a vengarse de los cazadores y entra en un bar donde se encuentra el único superviviente La cosa se pone fea y aparece una chica que le dice que se suba al coche y se va con ella pues porque sí Yukio vino para llevarle a ver al hombre que salvó en Nagasaki, Yashida, el cual morirá en unos días La chica dice que lleva un año buscándolo porque Yashida iba a morir en unos días ¡Pues ya ha pasado más de un año! ¡Más de 365 días! ¡Son muchos días! ¿No te parece guapa? Mientras vuelas a Japón, vemos otro flashback en Nagasaki con Yashida Vemos que solamente se chamuscó la cara, pero no la ropa Por cierto, ¿qué fecha de nacimiento pone en el pasaporte de Wolverine? ¿180 años? Yashida le dice a Wolverine que quiere agradecerle que le salvó la vida, ofreciendo quitarle su poder de regeneración ¡Vamos a ver si me entero! Tardas toda una vida en querer agradecerle que te salvara la vida Y quieres saldar tu deuda quitándole su poder y diciéndole que su poder puede pasar a otra persona ¡Lo quieres para ti, envidioso! A continuación, Wolverine ve una discusión entre Shingen y Mariko ¡Y en esta toma vemos que no le da! ¡No han sincronizado bien el movimiento del golpe con la cara de la chotera! Yashida muere y todos van a su funeral Hay grandes medidas de seguridad, pero nadie, salvo Wolverine, ve al que está en el tejado ¡Camuflaje realista! ¡Y se queda callado y no avisa! Wolverine se da cuenta de que algo pasa y comienza los disparos La Yakuza quiere llevarse a Moriko ¡Tantas medidas de seguridad para nada! Y Wolverine es el único que se dio cuenta de los tatuajes Wolverine huye con Noriko mientras la Yakuza les persigue Y aunque detrás del coche no había nada, vemos que este tío pega un salto en algo, seguramente en un trampolín Wolverine sigue huyendo con Mariko, mientras el ninja sigue matando a sus perseguidores Nadie se ocupa del tío de las flechas, aunque los está matando a todos Y mira esta tía, ¡Mira esta tía! ¡Mata a alguien a su lado y sigue paseando! ¡Realismo! Wolverine entra en una sala de juegos Y aquí vemos un fallo Vemos que dispara una vez con la puerta abierta Luego dos disparos que deja en marca Y un cuarto disparo que deja un tercer agujero de bala El error es que suena en tres disparos, pero dispara cuatro veces Moriko quiere irse sola, pero Wolverine no le deja Así que sube a un tren con ella Pero se da cuenta de que su poder de regeneración ya no está funcionando como debe Entonces se encuentra a los Yakuza en el tren Y saca las garras Pero no le sale sangre al sacarlas ¿Qué ha pasado? Wolverine termina en una veterinaria donde le cosen las heridas Le cosen las heridas y parece que también le han limpiado la camisa interior Ya que no tiene manchas de sangre Pero sí unos agujeritos muy pequeñitos No se suponía que se la había dejado en el tren Parece que ya están a salvo Y Wolverine y Mariko se sientan a comer Vemos que la chica le corrige Y le dice que clavar los palillos en el plato es un mal augurio Así que los quita Pero tras un rato conversando Vemos que los palillos vuelven a estar clavados ¡Lo hizo un mago! Al día siguiente continúa la calma Y Wolverine ayuda cortando un árbol con un hacha Vemos que el brazo derecho tiene las venas más desarrolladas Claro, tanto vivir solo en las montañas Ya sabíamos lo que hacías con esa mano, ¿eh? ¡Madre mía, Wolverine! Todo el día tocando la zambomba Por cierto, se trataba de esconderos No de que os viera todo el mundo Tras volver, le sorprende la lluvia Y la chica le da ropa seca a Wolverine Ella le ayuda a ponerse el cinturón Y se besan Pues claro, cuando la chica le estaba poniendo el cinturón Vio lo que le estaba colgando a Wolverine Y no pudo resistirse Secuestran a Mariko Pero hieren a Wolverine en la pierna de un disparo Cuando intentaba rescatarla Su poder de regeneración no funciona Es por eso que cojea Pero que alguien me explique Por qué él luego camina normalmente Y ahora vuelve a cojear Aparecen unos ninjas que rescatan a Mariko Con ellos está Víbora Y vemos que se quita el guante dos veces Si hasta ella se da cuenta ¡Mira! ¡Mira cómo se ríe! Wolverine se sube a la máquina de Yoshida Buscando algo que esté mal en su cuerpo Y lo encuentra ¡Sí! Encuentra una especie de araña digital que no para de moverse ¿No sentías que se movía algo dentro de ti? ¿De verdad? ¡Ni siquiera unas cosquillitas! ¡Un picorcillo! ¡Nada! ¡Nada! ¡Vale! 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 Los ninjas capturan a Wolverine y se lo entregan a Víbora Yuki Oban su ayuda Mientras vemos que su katana también corta cadenas de acero de un golpe Víbora tiene un robot de adamantium El cual se dispone a cortar la garra de Wolverine De repente la chica se pone delante Y el robot destroza la máquina que retenía a Wolverine ¿Vale? Ahora vamos a ver la escena lentamente La chica se pone a un lado de Wolverine No delante de las garras Si el robot iba a cortar las garras ¡Podía haberlo hecho! Durante la pelea a Wolverine le cortan la garra de la mano derecha Pero consigue hacerse con una espada y corta la cabeza al robot Y en lugar de rematar al robot con la espada ¡Se tira al vacío con él! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡Si no sabes volar! Cuando Wolverine intenta subir Le cortan la garra de la otra mano ¡Hala! ¡Muy bien! ¡Venga! Aquí tenemos un robot que ve sin ojos ¡Venga! ¡Total! ¡Todo vale! Sí que tiene ojos Es Yashida Que ahora sí se le ve la cabeza Pero si cuando cortaron la cabeza ¡No se le vio! En fin Que le están arrebatando el poder de curación ¿Pero sus poderes no eran provocados por mutaciones genéticas? ¿Ahora se puede sacar código genético de sus garras Y enviar exactamente ese gen a otra persona? Wolverine saca su garra de hueso Y acaba con Yashida ¡Fin! ¿Cómo que fin? ¡Que hay una escena post créditos! ¡Ay dios! ¡Que el profesor Calvicie está vivo! ¡Ahora sí! ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson ¿Conoce la iniciativa de los vengadores? ¡A tomar por culo cabrón! ¡Y oh puta! Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadnos un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis ¡HASTA LUEGO!